Buenas noches Esta noche voy a tratar el tema del mal necesario de las mujeres Si, yo se, mi tema es lo que callamos las mujeres Pero no es lo que callamos precisamente Es mas bien lo que tratamos de ocultar Y si, por ejemplo Como no ocultar si llegamos a salir a algún momento con estos personajes Dios mio, ahora entiendo a muchas Pero bueno El, bajito El de acá, hueso El, algún defecto tiene Y este, es muy grande Muy grande Porque ustedes si saben la diferencia entre lástima y lástima Todas las mujeres lo sabemos Y no precisamente la diferencia está en la tilde Pero espérense No, 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 no Bueno, hay algo que si coincido Y que muchas coincidimos Que ellos tienen y a todas nos encanta Por supuesto A ver Es algo de cuorito Vienen en colores Y es la billetera No se ustedes que se imaginaron Pero por supuesto A que mujer no nos encanta la billetera Pero Es que los hombres hay que tenerlos como los autos Claro Ellos son como los autos Porque sin nosotras no salen a ningún lado Hablando de autos Recordé el otro día Que hace mucho tiempo atrás Me choqué Pero mal, mal, mal Y es algo que Empieza la gente Lo típico decir Chuta, mujer Tiene que ser y todo eso Pero me puse a analizar Y dije Claro ¿Por qué fue que me choqué? Es porque un hombre Me enseñó a conducir Pues Y es que en esta época No se sorprenden Si los hombres están usando Faldas y tacones Lo único que están haciendo Es buscar la perfección Y es que para hacer el sexo débil Hay que ser fuerte Para hacer el sexo débil Hay que ser fuerte Muy bien Yo soy González Me gustó Por reloj lo hizo Gina Freire Shazdy Shazdy Eh Te lo voy a resumir De esta manera Si hubiese 11 Te pondría 11 Excelente Excelente No Cualquier otra cosa Te la puedo decir Después Espectacular No, no, no No No, me refiero a que A que son tan pocas Las cosas técnicas Que hay que corregir Corregirle Ah Hasta voces hicieron Para hacerme Pero súper En serio En serio Súper chévere De verdad Gracias Muy bien Gracias Ginito Marisela Shazdy No conocía ese talento tuyo Me encantó Me gustó Tuvo hilo conductor En cada una de las frases Que decía Y me gustó El dominio escénico Que tuviste Y ese Nelly Pazmiño Doble Muy bien Nelly Sita Pazmiño Dios Dios Vieres Excelente Esa forma De ligar Verdad Cada párrafo Que dijiste Ese es un monólogo Encima Tener al público Todo el tiempo Así con toda la atención De que vas a decir Y de repente Sal el tono de voz Después de lo que sale Lo que viene Muy bien Me encantó Muy bien Voto secreto Para Nelly Pazmiño Vámonos Con Madre Ceballos Yohri Estás guapísima Primero que nada Es una niña Linda Bellísima Segundo Excelente Viene caracterizada De Michela Lo manejaste Lo manejaste muy bien El espacio El dominio escénico Que se le tenió Te expresa Siempre me sorprendes Me encanta como Realmente aquí Te has podido mostrar Tal cual como eres Diez Diez Y con esta calificación Perfecta Nos vamos En el momento Ver a nuestros nominados Escuela de Estrellas Actuación Continúa En combate